El marido, tu gloria, tu gloria Publica mi voz, la dulce María publica Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Publica mi voz, la dulce María publica Y la gloria, tu gloria, tu gloria Y la gloria, mi hija, mi hija Y la gloria, mi hija, mi hija Adiós. 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 Adiós.